Corriendo con paliacates verdes en manos, cuello, rostro y la imagen de una virgen, un grupo de 150 mujeres marcharon por calles como Jesús Carranza, Venustiano Carranza, Pino Suárez e Independencia de la capital mexiquense para exigir la legalización del aborto. Principalmente la despenalización del aborto, nos sumamos al Movimiento Internacional 28S, el pañolazo, y el motivo de este símbolo es porque a María la Virgen le dieron elección de decidir si iba a ser madre y de Dios o no, entonces nosotros también queremos decidir, nosotros queremos que el Estado no nos criminalice y no imponer una agenda católica al Estado laico. Dicha marcha se replicó en varios estados del país. En Toluca, la caravana, la integraron estudiantes, profesoras, adultos mayores y niñas. Pues, porque en 2020 es el colmo que todavía no se puede decidir uno lo que quiere hacer de su cuerpo. Eso, vengo con apoyo. Vemos que no únicamente vienen chicas de la universidad, nos comentaron que maestras, su propia familia viene. Yo fui maestra también y vengo a apoyar porque ya, a mí no me toca el aborto, pero apoyo a los que yo entiendo, sí, claro que sí. Durante su camino, varias mujeres realizaron pintas en bardas de la Universidad Autónoma del Estado de México, negocios, paradas de autobuses y domicilios. Conocemos la importancia de que las mujeres puedan tener decisión sobre su cuerpo, sobre su vida y sobre ser madres, por supuesto. Esa es la importancia de que nosotros como mujeres nos unamos para que cada una de las mujeres que vive en el Estado pueda tener la decisión consciente de poder abortar. La marcha finalizó en la Plaza Cívica de la capital mexiquense, donde las manifestantes colocaron pañuelos en distintos monumentos representativos del municipio. Con imágenes de Armando Medina para Meganoticias, Claudia Rodríguez.